Estas cosas, doctora, doctor, el presidente Andrés Manuel López Obrador denuncia que si lo atacan con caso a Yotzinapa es porque pensaron que no iba a actuar. Y si ya estaba complicado este tema de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa, la conferencia de prensa de los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes le ha echado leña al fuego. El corresponsal de El Financiero provocó esto cuando le recrimina al presidente Andrés Manuel López Obrador que el grupo interdisciplinario diera a conocer que no se pueden garantizar la autenticidad de los mensajes de WhatsApp presentados en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso de Yotzinapa. Le reprochó directamente al mandatario que haya dicho que ese informe era la columna vertebral de la investigación. El presidente aseguró que le tiene toda la confianza al subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos Alejandro Encinas, pues es un hombre recto e incapaz de falsear información, que se tienen todos los elementos para sostener la investigación. dijo que van a seguir las investigaciones y se llegará a la justicia. Pues nada más falta que en estos ataques al presidente lo culpen por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y lo digo con mucho respeto en el dolor que embarga a familiares, amigos, a todo México. Luego de la desaparición y los detalles de los que se va enterando uno de él, de lo que ocurrió o de lo que pudo haber ocurrido con los normalistas. Doctora, un caso complicadísimo que pareciera se enturbia más. No sé. ¿Qué piensa usted? Bueno, pues yo creo, Vicente, digo, tú lo mencionas, es un caso muy triste, muy doloroso, porque al final de cuentas revela como que toda la maquinaria de cómo se ha movido el Estado mexicano durante décadas. O sea, realmente es como que lo que estamos viendo ahora es la incapacidad y también las cuestiones internas. Se ha dicho mucho que también los personajes que trabajan dentro del propio Estado actualmente, no es que haya habido una purga ni mucho menos. Entonces, muchos de los actores que tenían, a lo mejor de segundo nivel, no estoy diciendo que los principales, pero siguen ahí y qué tanto no hay una incapacidad de mover las tuercas. El mismo presidente lo manifiesta con muchos otros temas. Pero yo creo que aquí lo que estamos viendo también es como los diferentes planos en este caso. Uno es lo que se discute todos los días en la mañanera o lo que se plantea ahora porque un periodista presenta, porque sacan una nota, un reportaje, una filtración. Ese es su nivel. Y otro tiene que ver con lo que realmente puede estar pasando en términos de la investigación misma y que es información que no necesariamente logra salir a los medios y no tendría por qué. Porque si se está haciendo un procedimiento, pues evidentemente se va diciendo y también es parte de la estrategia que ha tenido este gobierno. Digo, no lo vamos a negar. Y es cómo va manejando cierta información y va llevando y va jalando y generando realmente el tema del día o de la semana. Y en ese sentido, bueno, volvió a surgir como primera plan el tema de los 43 a propósito de que se cumplió el aniversario. Y después como que parecía que bajaba, ¿no? O sea, que también van mucho al ritmo de lo que se va imponiendo por las mismas mañaneras. Eso lo sabemos. Entonces, a mí me parece muy sano que se siga discutiendo eso, que si hay observaciones que se hagan. Pero sí creo que este es un caso, Vicente, a mí me da mucho miedo, me preocupa mucho, del que tiene que salir un resultado contundente. Y eso como que de repente sentimos que se aleja. Sentimos que más allá de la voluntad o no, de toda la honestidad que pueda haber, yo tengo un cariño y un respeto por Encinas. Realmente lo quiero compartir. Y por tanto, pues confío en lo que él está haciendo. El punto aquí es con qué se están enfrentando, que somos incapaces nosotros de ver porque no estamos en el ajo. Y tampoco se va a decir porque son fuerzas oscuras, muy oscuras. Pero lo que me preocupa aún más de este caso, Vicente, es que al final como que fue la cristalización de todo un momento mexicano. Fue la cristalización de una situación de muchísima violencia, de dolor. El tema de los desaparecidos, que aquí es una cosa que da terror. Yo creo que todos los mexicanos vivimos con esa cuestión, con esa angustia, a propósito de un tema que no, digamos, tiene que estar mucho más presente en términos del debate público, en los medios de comunicación, porque es parte justamente de esta maquinaria que con el tema de los 43 jóvenes de Ayotzinapa como que se cristaliza y lo podemos ir entendiendo. Ahora, imagínate lo que va pasando, un caso solo, que no tuvo esa cobertura mediática, que se quedó allá en un lugar de Nuevo León, en una fiscalía que no reconoció, que no le dio seguimiento a un caso. Tú recordarás, Vicente, el caso de una colega del CIESAS que yo comenté aquí hace ya más de dos años, nunca se supo nada. Y es un caso que podría haber tenido una visibilidad, incluso porque el ambiente académico la acogió, la acogimos, pero la fiscalía en su momento de Nuevo León ni siquiera le dio seguimiento, o por lo menos no sabemos qué pasó del primer nivel. Entonces, ahí es donde yo digo, un caso que se va quedando aislado y otro y otro, y van sumando miles. Entonces, por eso, o sea, por sí mismo importa el caso de Ayotzinapa, pero importa aún más porque al final de cuentas es como la puerta que puede abrir y que puede agilizar algo que ha estado realmente trabado por fuerzas muy oscuras. Estamos frente a algo que a lo mejor nos aterroriza, y nos aterroriza porque es como que revela la naturaleza del Estado, de lo decrépito que ha sido la clase política que en este país ha mantenido un vínculo, un pacto de silencio, pero al mismo tiempo esta condición en la cual, pues los famosos daños colaterales, pues realmente lo han sido, Vicente, y en ese sentido es importante que este caso se resuelva, que se avance. Yo sigo confiando, tengo plena confianza en que no nos van a poder decir todo, y a propósito de esto, bueno, también quiero mencionar, bueno, es obvio que la mañanera tiene también una intención política, una intención informativa, una intención de diálogo, pero que no se va a decir todo ahí. Digo, eso es natural, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con también una parte de la estrategia de visibilizar los temas y no necesariamente resolverlos ahí. Entonces, sí creo que la exigencia debe mantenerse, sí creo que a pesar de que esto pueda tener un costo político para el propio presidente y todo su equipo, debe exigirse que se avance, se apresure, y en todo caso creo que el diálogo que ellos han mantenido con los propios padres, pues es un elemento que parece que eso sigue dándole, digamos, certeza a que el camino comparten, que evidentemente algo les dirán más pesado, que les permite entender también lo duro que están, el golpeteo por ahí adentro, ¿no? El hecho mismo de que este personaje al que fue a ver en cinas en Israel y que se negara a decir nada, pues ¿por qué? Pues porque no les importa, Vicente, porque al final de cuentas pues están ya viendo simplemente por su pellejo y no les importó en su momento, pues no les importa ahora y les tendrá sin cuidado. Es muy lamentable, es un caso que nos tiene que doler, pero insisto, nos tiene que doler más porque es simbólico, porque representa la posibilidad real de romper esa barrera de la impunidad en estos temas y por favor incluir y sumarlo, como muchos dicen, ¿no? Nos faltan 43 y ciento más los que se han acumulado, Vicente, desafortunadamente, y que eso no es posible que lo sigamos tolerando como mexicanos. Así es, dice el presidente doctor Ángel Valderas Puga que lo que generó un terremoto al interior de las organizaciones, de las instituciones de justicia en México fue la detención de Jesús Murillo Karan porque, insisto con lo que dijo el presidente, pensaron que no se iba a actuar doctor y se complica pues el caso. Lo que iba a decir, Leti, Vicente, Ayotzinapa no es más que uno de los tantos casos. Mientras hablaba Leti, aquí me escribí algunos. La represión en Sicarza, a los obreros se les disparó desde helicópteros el 21 de abril de 2006, dos muertos, 40 heridos, la masacre de Acteal, Concedillo, Aguas Blancas, El Charco, Tlatlaya, Nochistlán, la represión en Atenco. Lo que está diciendo Leti era una manera de actuar de los gobiernos anteriores. Y yo me sigo preguntando en dónde estaban estos periodistas supuestamente críticos hoy. Resolver el caso de Ayotzinapa no es fácil. Eso sucedió el 27 de septiembre de 2014. ¿Quién gobernaba? Enrique Peña Nieto. ¿Dónde estaban estos periodistas críticos exigiendo que el gobierno federal hiciera una investigación seria? ¿El Gey se tuvo que ir de México porque se le fueron cerrando las puertas? Se dice fácil. Pero llegar cuatro años después, repito, los hechos de Ayotzinapa fueron en septiembre de 2014. El gobierno de la 4T tomó posesión más de cuatro años después, el primero de diciembre de 2018. pruebas manipuladas, pruebas manipuladas, desaparecidas, trabajar con estas fuerzas oscuras que dice Leti, con un aparato burocrático que estuvo presente, que quizás saben perfectamente qué fue lo que sucedió. ¿Cómo se puede avanzar en las situaciones si Tomás Cerón, que es un personaje clave, está escondido en Israel y no se le ha extraditado? ¿Cómo avanzar en estas investigaciones? Cuando ya pasó tiempo, se desaparecieron pruebas, cadenas de custodia, lo mismo que ha denunciado el Gey, la llegada de estos WhatsApp, que no son confiables. Bueno, es información que antes no teníamos. Yo les recordaría a los señores del Gey que durante cuatro años nunca supimos que había intercepción de comunicaciones y que había mensajes de texto o mensajes de voz. Entonces, es una situación que uno se plantea desde fuera de una tremenda hipocresía, de un querer lucrar con una tragedia, con una de las cosas más vergonzosas en la cual muchos salimos a las calles desde septiembre de 2014. No como estos tipos que se quedaron calladitos, que volteaban para otro lado. Basta ver las páginas de los periódicos de la época. Todos compraron la supuesta verdad histórica. Cuando había expertos, por ejemplo, en incendios, que decían que era imposible que se hubieran incinerado tal cantidad de cuerpos en el famoso basurero de Cocula. ¿Y dónde estaban estos periodistas inquisidores de investigación que no le daban espacio a estos cuestionamientos críticos de la verdad histórica? No. Fueron cómplices, fueron cómplices todos estos medios porque apoyaron la verdad histórica a pesar de que había todos los elementos para pensar que era una mentira, que era un montaje y lo apoyaron. ¿De dónde nos vienen a querer convencer hoy que están muy preocupados por los 43 jóvenes de Ayotzinapa? Miren, ahora sí que casi casi diría no tienen M. No se puede lucrar con una tragedia así. Se quedaron callados, fueron cómplices porque los medios que avalaron la evidentemente falsa verdad histórica fueron cómplices. No es posible que ciudadanos comunes y corrientes como yo hayamos tenido acceso a información y a cuestionamientos de la verdad histórica con muchos elementos técnicos que evidenciaban que era una total falacia y una mentira eso que planteaba el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se hicieron patos durante cuatro años tuvieron cuatro años para desaparecer pruebas cuatro años para manipular pruebas cuatro años para silenciar a testigos clave y hoy nos vienen a decir que este gobierno tiene que resolver de manera expedita porque están muy preocupados. Yo si los tuviera enfrente les preguntaría ¿y por qué no está por qué no estuvieron preocupados en septiembre de 2014? ¿por qué no tuvimos medios que cuestionaran la verdad histórica y que hicieran investigaciones? Y la respuesta es porque fueron cómplices porque los medios que no cuestionaron la verdad histórica fueron cómplices de la desaparición de los jóvenes porque avalar mediáticamente una evidente mentira los convirtió en cómplices de esta desaparición. Así es que no nos vengan con cuentos hoy que son blancas palomitas porque eso es cinismo es hipocresía pero además es deleznable que cuatro años después de los hechos más de cuatro años después nos vengan con cuentos de que están muy preocupados. Bueno, estamos hablando ya de ocho años después, ¿eh? 2022, ahora sí yo me preguntaría ¿y cuándo les entró la preocupación? ¿Cuándo? ¿Tardaron ocho años en preocuparse por los jóvenes de Ayotzinapa? Todos estos medios han cubierto las protestas han estado han ofrecido solidaridad a los padres de los 43 a los normalistas a las normalistas rurales ¿estos medios le dan espacio a las normales rurales? ¿tratan la situación tan difícil que es sobrevivir en una normal rural? Pues claro que no ¿por qué? Porque no les interesan 43 jóvenes pobres no les interesan a estos medios de comunicación no sean hipócritas a ustedes no les interesan desgraciadamente 43 vidas de gente pobre tuvieron ocho años para haber alzado la voz y nunca lo hicieron hoy sí muy gallitos de presentarse en una mañanera o de cuestionar al presidente exigiendo cosas que no exigieron al verdadero responsable Enrique Peña Nieto que no exigieron al gobernador de Guerrero en su momento claro cómplices Vicente no se puede no se les puede llamar de otra cosa fueron cómplices de esta tiznadera que le hicieron esos 43 jóvenes Suscribo Suscribo doctor Oiga doctor ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales a tus trincheras? Facilito Ángel Valderas YouTube Twitter Facebook Un abrazo cordial Vicente Un abrazo cordial Leti desde Querétaro Claro que sí Un abrazo también para ti doctor y doctora Leticia Calderón Chelius cerremos también invitando a la gente para que la apoye para que la lea Siempre Gracias Vicente agradecida yo Bueno arroba Leti Chelius como dice ahí arroba migrantólogos también que estamos de regreso Vicente y pues te mando un abrazo grande a todos los que nos escucharon también y ojalá que siempre tengamos esta posibilidad de dialogar y también quienes reaccionan a los comentarios poder abrir un debate con todos Gracias Vicente que así sea me da mucho gusto verla doctora me da mucho gusto saludarte doctor estamos al pendiente que descansen buenas noches